Buenos días. Señorías, el Plan Asturiano de Estadística 2017-2020 viene tras el anterior Plan 2009-2012, prorrogado desde entonces. Tiene su origen en este plan una competencia exclusiva que se da en el artículo 10.1.29 del Estatuto de Autonomía y se sustenta también en la Ley 7.2006, que regula la actividad estadística pública de interés para el Principado de Asturias. Lo primero que llama la atención es la falta de dinamismo, desinterés también del Gobierno por desarrollar este segundo plan, con un vacío clamoroso durante cinco años en el que no se ha sido capaz de desarrollar un nuevo texto que sitúe y fije las prioridades de la actividad estadística pública asturiana. Pero, además, hay que destacar que la tramitación de este plan, el informe de técnica legislativa de los servicios jurídicos de la Junta, ha planteado serios reparos que el Gobierno y su partido no han tenido más que asumir. La pretensión, por una parte, de rebajar las exigencias para modificar lo que apruebe la Junta General en este pleno, en este plan, pudiendo añadir otras prioridades estadísticas mediante un simple acuerdo en vez de por decreto, como se exigía en el antiguo plan prorrogado, o la falta de consignación expresa, de consignación presupuestaria expresa para cometer cualquier modificación respecto a las actividades estadísticas, son errores de un Gobierno que afronta este plan de estadística parece que como un mero trámite con un marchamo fuerte de copia-pega. Estos reparos han sido asumidos unánimemente por los grupos políticos del Parlamento para su incorporación al texto, lo que sitúa mejor el texto del propio plan. Podemos Asturias ha presentado 44 enmiendas a este texto. Podríamos englobarlas en dos grandes bloques y así las vamos a pasar a votación de sus señorías. Un primer bloque en el que clarificamos los objetivos generales que debe perseguirse. Abrimos la posibilidad de acceso a la información estadística por parte de cualquier persona interesada. Fijamos el control sobre la evaluación del cumplimiento de los términos del plan y de sus objetivos para que no queden en una simple tramitación. Y también concretamos la evaluación por la Junta General respecto a los medios empleados y el cumplimiento de esos objetivos. Un primer bloque en el que también incorporamos como actividades estadísticas de interés general las referidas a viviendas de alquiler, a viviendas vacías en el campo de los servicios sociales básicos y a las de especies invasoras, contaminación del suelo y calidad de aguas superficiales y subterráneas en el campo de la contaminación y del medio ambiente. Un primer bloque de enmiendas en el que también incorporamos en la exposición de motivos la necesidad de que por parte de los poderes públicos asturianos se realice una publicidad activa de la información, pues creemos que el conocimiento de la información estadística por parte de la sociedad en general y de sus actores sociales, económicos, deportivos, culturales y productivos que radiografíe el Estado social asturiano debe servir de motor de impulso, de refuerzo a la actividad social, económica, cultural y productiva de Asturíes. Presentamos un segundo bloque de enmiendas que incorpora la perspectiva de género feminista al análisis de diversos ámbitos objeto de estudio. Esto supondría varios logros. El primero de ellos, aparcar por fin la visión androcéntrica de la sociedad y reconocer de modo institucional que dado que en la sociedad asturiana la mitad de las personas son mujeres y dada también la existencia inequívoca de desigualdades entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, estudiar estas diferencias permitirá diseñar políticas públicas que sitúen la lucha contra la discriminación de la mujer en primer término. Establecer en la ley que diseña el plan y no en su desarrollo posterior, la perspectiva de género y acero con carácter transversal y no a modo de mero apéndice supondría una mejora de calado contra la que no cabe oponerse en base a que no hace falta. Por otro lado, la exigencia prevista en la ley obligaría a que los datos sobre la situación de la mujer sean de más fácil acceso para el público en general. Ya lo comentamos antes. En segundo lugar, permitiría este bloque de enmiendas donde no hay datos segregados por sexo los haya y donde ya los hay incorporar la perspectiva feminista, que es como ustedes saben o deberían saber algo más que eso. Es cierto que en algunas cosas ya existen datos sobre la mujer en Asturias. Ahí sería necesario introducir la perspectiva feminista precisamente para saber qué debe buscarse al obtener y analizar los datos. Porque la neutralidad no existe. No basta con saber cuántas mujeres están federadas en el ámbito deportivo, que ya se sabe. Es necesario ir más allá para determinar qué hacer para que en Asturias haya más entrenadoras. En las estadísticas que parten de los datos segregados por edad y sexo es necesario analizar, en segundo y sucesivos análisis estadísticos también, por qué se dan esas diferencias significativas que se aprecian entre mujeres y hombres. Y ello lo asegurará el planteamiento transversal que estamos demandando. También es cierto que faltan muchos datos sobre la mujer. Faltan datos en salud que nos expliquen por qué, y vamos a usar el ejemplo más conocido, la población sigue conociendo los síntomas de infarto cuando quien lo sufre es un hombre y no de los síntomas que presenta una mujer. No basta saber cuántas mujeres fallecen por infarto, importa saber por qué son detectados y qué debe hacerse. Faltan datos en el ámbito laboral. No encontramos datos oficiales sobre acoso sexual en el trabajo. No encontramos datos oficiales sobre conflictos laborales protagonizados por mujeres, donde subyace acoso por razón de sexo y hoy acoso sexual. Situaciones que parecen estar dándose con mayor incidencia, según denuncian sindicatos y demás actores sociales. Podemos asumir que la crisis se hace vaca a las mujeres porque se encuentran en una situación de mayor desprotección laboral y social, y en tal contexto aumenta la impunidad en situaciones como el acoso sexual. Quienes se oponen a que tales cuestiones sean objeto de estudio, que expliquen por qué. En estos temas no pueden decir que tales datos ya existen y que es innecesaria su incorporación. Nuestras enmiendas no se han incorporado al texto en el debate de la ponencia parlamentaria debido al rechazo del Partido Socialista y el Partido Popular, sin ninguna explicación que vaya más allá de la simple y sistemática oposición a nuestras propuestas, algo que ya resulta demasiado habitual en los últimos tiempos en esta Cámara. Queremos trasladar a ambos grupos políticos el carácter propositivo, positivo y de progreso que tienen las enmiendas que plantea Podemos, porque ninguna de ellas implica nada que vaya en detrimento de una actividad estadística necesaria para mejorar las políticas públicas y también necesaria como referencia para la sociedad asturiana. Creemos que no existen problemas para que puedan ser incorporadas al texto definitivo de este tardío plan asturiano de estadística 2017-2020, porque estamos convencidas que ayudarán a la mejora del texto propuesto por el Gobierno, que no deja de ser, ya digo, un pobre copia y pega del anterior plan nacido hace ya ocho años. Y es que desde entonces las cosas cambiaron, señorías, y especialmente la percepción social de las políticas de igualdad, la alerta sobre la brecha salarial, la necesidad de cometer políticas feministas, para lo que la información estadística que radiografía a la sociedad es una pieza de avance fundamental. Ya no esperamos comprensión hacia el otro bloque de enmiendas, que igualmente son políticamente hablando inofensivas, pero porque tratar de clarificar objetivos generales, establecer mecanismos de evaluación y control del cumplimiento de esos objetivos o plantear algunas nuevas actividades estadísticas que se deberían incorporar al listado del Gobierno solamente puede ayudar a hacer mejor este plan, porque ni lo cuestiona ni lo empeora. Señorías, Gobierno, nuestro grupo valora mucho la información estadística. En una sociedad como la asturiana, en claro declive, los actores sociales, públicos y privados deben contar con instrumentos suficientes para aplicar políticas públicas o privadas que vayan en beneficio de la sociedad, de la empresa, del negocio o la profesión, de la vida de la gente, en definitiva. Y aquí la información estadística juega un papel de instrumento fundamental de primer orden. Creemos que desde la política asturiana debe primar el espíritu constructivo y de consenso para abordar algo de tanta trascendencia como esto. No es un pasapalabra simplemente. La repetición del rodillo PPSOE, la negativa expresa a contemplar ninguna de las aportaciones que nuestro grupo propone en algo tan políticamente neutro como esto, que solamente aporta posibilidades de avance, es poco comprensible. Lo decimos con absoluta claridad, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, señora consejera. Y les obligaría a ambos, PSOE-PP, PPP-PSOE, además, como poco, a tener que dar explicaciones a las feministas asturianas, que tampoco lo entenderían, no tengan duda. Esperamos sinceramente que este debate contribuya a adoptar posiciones de consenso que nos ayuden a implantar políticas públicas de progreso para esta tierra que lo necesita como el comer. Gracias.